Colombia, Colombia, Colombia A rendirle honores a las fuerzas militares Y policiales Muchachos Y arranca el desfile militar Un saludito para el canal Como buenos colombianos resistentes a Desde Colombia a la patria Donde nos toca aguantar el calor, el frío, la espera Y los empujes Y los empujes El codo de la vecina Compatriota Compatriotas Ahorita me dicen que ellos El ejército lo amo Pero una sonrisa Como se ven de bellos Una locura se desfile militar ¡Hermosos! ¡Hermosos! ¡Dios los envíos! ¡Un aplauso! ¡Un agujo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ali, siempre mira por el otro! ¡Qué pastel! ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Impecable! ¡Gracias! 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 Imponente desfile militar hemos vivido hoy, 20 de julio de 2022, conmemorando 212 años del grito de independencia de nuestra amada Colombia. Hemos llegado al final de esta aventura, hoy en nuestra fecha patria. No olvides suscribirte a mi canal John Matravel, activar la campanita y compartir Nos vemos en un próximo video